Andinas, señoras y señores en categoría regional profesional, danza Atumpugle y Chocosoltera Suay. Señoras y señores, señores del jurado calificador, la danza nativa recopilada de Nación Janna, provincia de Espinar, en el departamento del Busco, danza que baila con los distritos de Pichigua, Alto Pichigua, Cocoraki, Alpata y comunidades anexas a más de 3.900 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Danza de amor, de festejo de ganado y de agradecimiento de la madre tierra, O Pachamaba, por la producción recibida. Señoras y señores, centro cultural de danza y música, expresiones andinas, presenta en calidad de concurso, Danza, Atumpugle y Chocosoltera Suay. ¡Aplausos al público! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, expresiones andinas! ¡Aplausos al público! 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 ¡Ale, carajo! ¡No me voy a caer! ¡Ale, carajo! ¡Ah, carajo! ¡No me voy a caer! 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 ¡No me voy a caer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!